He visto ya varias veces noticias en los periódicos o en la tele sobre las agresiones que sufren algunos padres por parte de sus hijos y nos lo cuentan con un revuelo tremendo, lo cual es normal, pero no suelen indicar el número de agresiones a niños por parte de sus padres cuando mencionan las agresiones de niños hacia sus padres. Entonces, no es que no haya que comentar o que criticar o que estudiar la cuestión de las agresiones de hijos a padres, pero parece bastante llamativo el que no nos den datos sobre las agresiones de padres a sus hijos normalmente y si lo hagan cuando es al revés. Y sobre todo el que una agresión a un hijo se considere solo el que le metas una paliza de ovejas medio muerto o le abras la cabeza o... yo qué sé, lo dejes con un cinturón de forma repetida. Parece que el que te den un cachete o que te den una bofetada o algo así, pues es algo que hay que tragar con ello porque si no es que si no el pobre chaval, ¿cómo se va a enterar de cómo es el mundo? Y bueno, luego es curioso también lo de los jóvenes de hoy en día, es que los chavales de hoy en día son así, son asados. Pero, ¿qué quieren decir con los jóvenes de hoy en día son así, son asados? Hay una mutación genética ahí que ha hecho que la nueva generación de jóvenes sea más violenta. O sea, ¿será porque el entorno social propicia eso? Tanto la actitud de sus padres como su entorno en otros aspectos. Igual lo que necesitan es más atención en vez de ser abandonados ahí en la guardería durante ocho horas al día cuando te vas a trabajar. Que está muy de moda eso. Me gusta tener hijos. Me gusta tener hijos para dejarlos aparcados ahí, que os cuide a otros. Cuando le mentimos a un adulto se considera una falta de respeto. Incluso cuando pueda requerir de una explicación un poco profunda la cuestión. Se considera una falta de respeto, al que nos saquemos de encima el problema, por llamarlo de alguna manera. Simplemente despachándolo con una mentira. Sin embargo, cuando se trata de un niño, esta parece perfectamente justificado. El mentirle y engañarle, diciéndole patrañas. Para que el niño vaya ejercitando sus capacidades de tragar con mierda y no de pensar y obedecer sin explicar. Muchas veces se hace hincapié sobre la importancia de la disciplina para educar a los niños y las niñas. Y esto lo que significa es que el niño o la niña obedece mientras haya alguien que tenga poder sobre ellos y les obligue a hacer algo porque si no, porque si no... Y lo que ocurre es que cuando no está esa autoridad amenazando con y si no, y si no... Pues el niño o la niña ya no tiene ningún criterio tipo empático porque no se ha potenciado esa facultad en ellos, sino la obediencia y tampoco tiene ningún criterio de tipo racional o explicativo o algo. Dicen, bueno, esto siempre lo tengo que hacer así porque me dicen que sí. Si se le explicara por qué esto es así y por qué es mejor hacer esto así porque si no luego nos vemos perjudicados tú y yo y no sé quién y no sé cuánto y fulanito se ve perjudicado por esto y por esto y por esto. Entonces dicen, ya no hay nadie que me amenace, entonces hago cualquier cosa. No porque el niño pase de todo, sino porque no tiene ningún criterio. Porque nadie le ha explicado por qué esto es mejor hacerlo así que hacerlo asado y por qué es mejor no fastidiar a los demás.